¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Grounded A ver, a ver, la he estado liando un poco Sí, la he estado liando He estado farmeando cosillas y... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos las armas que vimos, tenemos los cardos Que tenemos en casa, esto lo he cogido en casa Pero hay que analizar, gente, hay que analizar ¿Qué es esto? Grounded, ¿qué es esto? Suelo de corteza, suelo de corteza curva Bueno, suelo de corteza, trampa explosiva De corteza espinosa Se vienen cositas Vale, eso por un lado, pero ¿qué más? Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos las larvas ¡Larvas! Atentos, se viene Cuero de crisalida Vale, ya puedo hacer cuero de crisalida Bien, me falta todavía una cosa Me falta todavía Por descifrar una cosa, a ver si soy capaz Niveles de intelecto ¡Ojo! Espérate, que esto es el problema que lo veo, tú Nivel 10, nivel tal ¡Aaah! Aún faltan cositas, ¿eh? Nivel 14 y nivel 15 es el máximo ¡Oh! ¡Oh! Pues en el... O es esto lo que necesito O tiene que ser algo de esto Y no tiene pinta Así que algo me falta para aprender, gente Sí, 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 sí Pero bueno, bueno Poquito a poco, poquito a poco Vamos a ir cerrando por aquí Porque, a ver, me encuentro con Bueno, en la zona de la barracoa Más o menos Aproximado Y he estado haciendo una cosilla Que vamos a verla ¡Vaya, pues aquí está! Dirás, ¿tú dónde estás? Bueno, pues estoy en la zona de subida Y aquí me he hecho una tirolina Vale A ver Necesito cuerda de seda Concretamente 37 Tengo 27 en el inventario Y dirás, ¿en serio? En serio ¿La puedo? Conexión bloqueada Ahí no puedo Ahí sí Que supuestamente es a nuestra base Y ahí también Que supuestamente es a nuestra base La de la derecha O la de la izquierda Voy a poner la de la derecha ¿Vale? Entonces voy a hacer la conexión Y le vamos a poner No, está tranquilo Le vamos a poner Todos los trozos de hilo Que tenemos Efectivamente Y nos quedamos con Un hueco de más 10 ¿Vale? Con un huequito de 10 Para llegar a casa Y terminar esto Así que ¡Vamos a casa! ¿Se vienen? Yo he de cuenta Que el director Hay nuestras manos Si se encuentra Si nos encontramos A propiedad de la compañía Deucesse dormir De lo que esta compañía está haciendo ¿Nos necesitamos hacer algo? Es Dr. Toli ¿V sometimes? Dr. Toll-e niña La team de campo Lesión reportó Unos a la vez ¿V a alguien que se ocurre ¿V? ¿V? Jorge Wendel ¿V? V? ¿V? ¿V? V? ¿V? 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 V? V? V. ¿V? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, gente! Lo sabía. La doctora dijo ¿Cómo lo vamos a matar? Sin que nadie se dé cuenta, lo lanzamos. Ahí. Ahí la ha dado. Ahí la ha dado. Gracias. Una hora después, hemos subido. No sé, nunca me ha costado tanto hacer esto, ¿eh? Estoy aquí con los cimientos y con las cosas. Bueno, ¿acaso es que teníamos aquí esto, no? Y por aquí, Tirolina. Pero no llegamos a completar, ¿verdad? Bueno, la inclinación a lo mejor es un poco corta, ¿no? Porque veo que la cosa va flojita, ¿eh? Llegaremos hasta el final. Tengo mis dudas, ¿eh? A ver, si lo miramos por el lado bueno, no tengo que ir andando. Hay buenas vistas. ¿Esto no puede ir un poquito más rápido, por favor? Bueno, parece ser que la inclinación no es la suficiente como para que vaya a toda leche. Pero también te digo una cosa. Yo sin hacer nada, ¡ahí vamos! ¡Pero si la absurda! ¡A tope! Voy a bajar la persona, porque esto ya es un sin vivir. Ya llegaremos. ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya hemos llegado! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me ha crecido un diente de león justo en medio? ¿En serio? ¿No habrá polen, no? No, no. Verás como se nos lía esto. Vale. Vale. Hay que cargarse un diente de león, gente. Bueno. Bueno, pues después de 18.570 días, hemos llegado. A ver, que me ahorro camino. Sí. Baja ya, por favor, que yo voy más rápido que esto. ¿Me ahorro camino? Sí. ¿Que para venir aquí está bien? Sí. ¿Que si la cojo al revés? ¿No va? No. No sé, gente. No sé. O sea, lenta, pero segura. A ver, tenemos un buey de estos, gente. Vamos a ver. El último día visteis ya cuando le estaban matando. ¿Pero queréis ver cómo viene todo loco por nosotros? ¿Qué es esto? Un chili, ¿no? ¡Ah, chili! ¡Ah, chili! ¡Ah, chili! ¡Pu! ¡Ah, pu! Venga. Sácate el mazo, que nos lo van dando. ¡Nos lo van regalando, gente! Venga, ¿otra más? Ahí. Vale. Bien, bien. A ver. Vamos a beber agua, ya que nos lo dan gratis. Muy bien. Es que hay cosas que brillan por... ¡Mira, hay dos! Bueno, bueno. Hay dos gusanos de estos. Bueno, a ver. La hoja mágica es esa de aquí, ¿vale? ¡Zusca! Corre, 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 corre. ¡Zusca! Venga, que viene la matrusca. Esto me lo dejé el otro día. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, 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 ya está. Escucha, y le tenemos aquí. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que ahora no solo... Bueno, es que te lanza a pedrusco, ¿sabes? El boi negro este. ¿Pues acaso? Vale, pero es que si yo hago así... Vale, tengo que darle el tercer gol... Mira, ahora, ahora, ahora que viene. Mira, mira, justo acabo sumando la cabeza. Bueno, bueno, y pilla. Eso es, a través de la hoja. ¿Por qué no? ¡A través de una hoja! Tú no, pero yo sí. Esas son las que me gustan a mí, las tramitas buenas. Escucha, dos golpes. ¿Qué haces? ¿Me enseña el culo? ¿Qué quieres? ¿Por detrás? Pues por detrás. Por delante, por detrás. Ah, no. Ah, no. O sea... Eso sí que no. O sea, que a mí que de repente... Te dé por irte. No, no. O sea, no. A flechazo limpio se hace falta a cabo, ¿eh? Le quedaban dos trozos. Dos trozos. Y de repente dice... Me voy a mi casa. Venga. Ahora que ha lanzado la piedra. Uf, me lo he dado por un fero, ¿eh? Venga, ahora sí. Acabamos con él. Vamos. Un mortillazo más. ¡Buena, buena! ¡Dame cosas, wey! ¡Dame cosas, wey! ¡Híjole, qué wey! Vale, pues se escucha. Así se farmean los weys. Tranquilamente. Llevo aquí ya cosas para oro. ¡Uy, uy, 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 uy! Una muela de oro. Tú, al final de esto... Se viene. Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No nos vamos. Aguanta, aguanta. Esa es. Venga. Últimos toques. Aguanta un toquecillo. Eso es, eso es. Y me llevo la telaraña que me hace mucha falta. Pues, muelita de oro al canto. Ahora, para mí para siempre. Ojo, el escalabajo. No, 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 no. No me digas que no me estás dejando coger el escalabajo. Porque no tengo partes. No, 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 no. Dale, 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 dale. ¿No te muevas? ¿No te muevas, escalabajito verde? ¡Buenísima! ¡Ole! Inventario lleno. Y se me cae para abajo. Pero no te lo puedes creer. ¿Me tengo que llevar esto sí o sí? A ver, ¡organízate! ¿Qué dejamos? Las glándulas. Llévate el escalabajillo este. Claro. ¿Concha centelleante, tú? Vale, esta concha maravillosamente irisiente se puede combinar con otros objetos para revelar su poder oculto. Pero bueno, y me falta otra. Vale, 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 vale. La tenemos, la hemos conseguido. Ya veremos lo que hacemos con ella. A ver, estamos en las termitas. Y esto se puede acortar ya, ¿verdad? Claro. Pero en cuestión, tengo el inventario a tope. Así que muy a mi pesar, muy a mi doler, voy a tirar cosas de esta gente. Voy a tirar cosas de esta porque es que no puedo, no puedo con la vida. A ver, ¿esto qué es? Parte de la cochinilla, parte de la cochinilla. Venga, estas necesito, ¿vale? Necesito, pero las voy a tirar por el bien mayor. Vale, otra más. ¿Ok? Y entonces ahora esto, dan astillas, que las astillas hay que investigarlas, gente. Hay que investigarlas. Así que yo me voy a llevar astillitas por todos lados. Porque se viene que se hacen cositas con astillas, gente. Bueno, gente, estamos aquí de nuevo. Ya hemos formado un poquito de lo que viene a ser astillitas, ¿vale? Ya me llevo unos cuantos. ¿Cuántas tengo ya? Tengo 22 astillitas. ¿Que puede llevar más? ¿Necesidad? Quizá tampoco. Al menos ahora mismo. Inventario petado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya tenemos el hacha en mano, ya tenemos hacha en ristre. Con lo cual voy a buscar el bujero grande. Que ahora, espérate, que me he despistado. Vamos a buscar el... Si es que más astilla. Bien, gente. Nos concentramos, ¿vale? No sabemos lo que hay al final. Nos da un poco igual. El inventario petado hasta arriba. Si hay que coger algo, ¿cómo lo hacemos? Pues sinceramente, no lo sé. Ya lo haremos en un futuro. Así que... ¡Let's go! Venga. Dice, ¿te acuerdas el camino? Vagamente. Venga. Esa es. ¿Te has puesto bien las stats? En plan... Las cosas que tienes que ponerte. Pues sinceramente, no lo he mirado. ¿Llevas comida de sobra? Escúchame, no. De hecho, vamos calinos de comida. Así que más vale que no nos haga mucho daño. Cantimploras, sí. Pero lo que es comida, comida... Escúchame, no llevo mucha. Vale. Vale. Zona grande. Vamos bien, vamos bien. Venga. Tranquilidad. Vamos bien. Parece que hoy están muy calmadas. Venga. Vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Claro. Eso estaba pensando yo. ¡Uy! Al fondo. Lo tenemos. Vamos. 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 Venga. Vamos. Efectivamente. Inventario lleno. ¡Curri! ¡Curri que vienen! ¡Ciencia! Vale. Ahora nos escondemos aquí. Eh, no. No, caca. Que ese nos lanza cosas. Vale. ¡Oh! Mira lo que hay ahí. Eh... No. No. Caca. Vale. Eso me baja el escudo. Bien. 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 Pero perdonadme. Que es que... A ver. Un segundo. Un segundo. Solo un segundo. ¿Vale? Vosotros dejadme un segundito. Gracias. Cámara libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno. Pero bueno. Y un diente de oro. Pero, pero... Protección en chazón. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo de esto, tú. De los fragmentos picantes. Vale. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que, claro, se me está juntando aquí... A ver. Me acaban de dar esto, ¿vale? Si lo veo, te lo digo. Protección... Sazón... Sazón... Este. Vale, vale. Resistencia al aplastamiento y resistencia a los cortes. Aplastamiento y cortes. Esto... No sé si me vendrá bien contra esto, claro, porque... Vale, 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 vale. Escúchame, escúchame. Despacito. No, con calma, no, ¿no? No, 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 no. Quédate quieta. El chip. Soy una piedra. Soy una piedra. Soy una piedra. Lo sabes. Soy una piedra. ¿Qué se la has caído, tú? Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, fuera. ¿Qué hace esto? Soy una... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Soy... ¿Dónde has disparado tú? Dispara a él. Soy una piedra. Soy una piedra. No me puedes ver. Soy una piedra y tú lo sabes bien. Si le cantas y le disparas, no te ataca. Eso, y si fíjese una piedra primero, tampoco, ¿eh? Escúchame. ¿Es ciega? En plan de... No sé. No sé de dónde me viene esto. ¿Qué será? Será. Tengo 20 flechas. Le hemos quitado casi la mitad de la vida. Yo creo que me da para matarla, ¿eh? Escúchame. Que me cargo al rey termita este. Pero es que es ciego. Es que no me ve. Es que le he dicho que soy... Bueno, escucha. No me ve. También hemos dicho que somos una piedra y se lo ha creído. Ahora estará pensando, ¿por qué me golpea una piedra? ¿Qué sentido tiene? No lo sé. Escúchame. No lo sé. Pero que no vamos a cargar al rey termita así. Sí lo sé. Que me lleva el chip. También lo sé. Que me lo llevo para saca. Vamos. Lo sabes tú y el brazabot que se lo voy a dar. Nueve flechas. Pues al final hasta ajusta la cosa, ¿eh? Ocho flechas. ¿Qué le ha pasado a esa flecha? Bien. Bien ahí. Bien ahí. Escúchame. Bien ahí. Sí, señor. El rey termita me llevo yo. El rey termita me llevo yo. Qué contento estoy. Yupi, yupi. El rey termita me llevo yo. Yupi, yupi, yupi. Tómate uno de estos. Ah. Venga, venga. He gastado todos los vendajes que teníamos. Tira. Pero, ¿por qué? ¿Qué haces? Eh. Todos los vendajes. Esto para acá. Venga. Dame luz. Que tengo que ver qué es esto. Vale. Esto tengo que venir con el martillo tal. Pero este no, gente. Este no. Esto me equipo yo. El martillaco mío. Y se lascafrusca. Otro de lo que nos llevamos. Esa, es, esa, es. Algo. Para mí. Esto, por el que dirán. No, no. Ya me imaginaba yo. Vale, pues. Escucha. El rey termita. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Y me llevo un rey termita. Nada. De gratis. Pues ahora solo queda salir corriendo de aquí. Que eso, pues, como ya sabéis, pues no es gran cosa. A ver, gente. Me estaba yendo. Y de camino me he encontrado. ¿Dónde estamos? Aquí, la maldita esta. Un montón de pelusa. Espera, 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 espera. Porque ahora sí que tenemos un problema, un gordo. Porque tengo que tirar algo sí o sí. O sea, es que ya no me da pa' más. Bueno, he tirado todos los caramelos estos de... He tirado, no. Me he comido. Un montón de pelusa. Vale. Ojo, ojo. No, no, nos caigáis, nos caigáis. Venid aquí todos conmigo. Uh, un montón de pelusa aquí guardados. Vale, vale, vale. Esta es la famosa pelusa. ¿Y hay más? Solo hay ese poquito. ¿Y solo se farme aquí o qué? No me lo puedo creer. ¡Eh! Aquí hay más. Ya ves. Pero solo hay aquí. Bueno, a ver, si solo hay aquí, pues me vengo aquí a este rincón. Ya saldrá más, entiendo, ¿no? No hay más seguro, ¿no? No nos dejamos nada. A ver, se habrá caído abajo, pero ¿cuántos nos hemos llevado? Diez. Vale, 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 vale. ¡Corre! ¡A casa! Bien, gente, tengo que ir acabando esto. Así que por un lado, las astillas. A ver. Flecha astillada. Ok. Recordemos, nos quedan dos niveles por subir para tener todo analizado. Vale, esto no me da un poquito de nada, que está bastante bien. Pero voy a subir con la tela, con la pelusa esta. Madre mía, la pelusa, la que me ha dado la pelusa. Cuerda de pelusa, efectivamente. Y ya subimos al nivel 14. Perfecto. ¿En serio? ¿En serio la niña mutante? Lanza oxidada y macuawilt de garrapata. Pero de verdad me está atacando, ¿tú? ¿De verdad me estás atacando, gente? Madre mía, por favor, por favor. A ver. Cuerda de pelusa. Bien. Con dos de pelusa. Bueno, a lo mejor es... Esto se fabrica en la rueca. Vale. A lo mejor en la rueca de uno en uno me hacen. Si no, pues dos. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Pero, ¿qué armas me han dado? A ver, esto ya puedo hacerlo. Por cierto, que me faltaban mugre dura y creo que ya tengo de sobra. ¿Esto qué es? Un espadote, ¿tú? Porque este hace lo mismo que este, ¿no? Sí, vale. O sea, el mega espadote. Tier 3. Colmillo de garrapata. Vale. Cuerda de pelusa. Trozo de piña. Uy, el trajo de piña tengo que buscarlo. Y vale. O sea, habrá una piña por ahí y tendré que coger trozos. Vale, perfecto. Pelusa de ácaros de polvo. Óxido. Y hueso sumergido para la lanza oxidada. Vale. Los huesos sumergidos tenemos. El óxido sé dónde encontrarlo. Y la pelusa de ácaros de polvo, pues a ver. No creo que sea muy difícil. Bien. Hasta ahí vamos bien. Las flechas astilladas. Correcto. Y con óxido, ¿eh? De acuerdo. Pelusa. Vale, bien, 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 bien. Pues hay que farmear por esa zona, gente. Voy a quitarme de aquí. Que el otro está tirando ahí cosas. Que me ha hecho de todo ahí. Me ha hecho de todo. Vamos a ver. ¡Brasabot! Venga. A ver. Varias cosas. Hablemos primero de mi sueño. ¿En qué puedo ayudarte? Me ha ido a una instalación de Omine, tal, 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 tal. Se trataba de un tal director Schmector. Vale. Le odiaba, vale. Doctor Tully le odiaba. Muchas discusiones. Vale, y que no trama nada bueno. Perfecto. Escuché la palabra pacificación. Que sea pacificación. Una forma avanzada de deshidratación. Vale. Esto es lo que... O sea, que cuando te hacen grande o te hacen pequeño, te deshidratan. Parece empear con cada uso del revo. Vale, incluso si le haces... Mucho, eh... Enfermedad degenerativa. No se cura. Vale. El doctor Tully quería encontrar una cura. Vale. Y esa cura está ahora mismo en espera. Perfecto. Venga, toma. Tengo un chip auxiliar. ¡Muy pilla, eh! ¡Qué locura! Venga. ¿Qué recuerdas? Vale. Que me pase por la tienda. Que ha recordado cosas. Pásate por la tienda. Que atrás hay que atrás. Corre, 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 corre. Está la leña justo arriba que nos tiene macho. Bueno, bueno. A ver. Cuidado, por favor. Cargas. Sí, amigos. Sí. Nivel 5 alcanzado. ¡Vamos! Y de esto tengo 3. Máximo de flechas o de consumibles. Perdón. Aquí tengo mis dudas, eh. Aunque de recursos tampoco estaría nada mal. Ya te lo digo yo, eh. Vamos a hacer de flechas, gente. Sí, 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 sí. Se vienen flechitas. Se vienen 11k, tú. 11k. Vale. Eh... Con... Temeridad. A ver, gente, que se viene lo bueno. Sombrero de mago. El sombrero perfecto para llevar cuando finges ser un mago lanza magia. Pero bueno, tú. Que nos hacemos magos. Por favor, ponme una de sombrero de mago. Gracias. Bastones de caramelos. Bastones de caramelos de menta picante, agrio. Venga, que se vienen bastoncitos, gente. Hamburguesa de escalabajo. Güey, delicias. Y ya poquito más. Así que ya más o menos hemos visto todo. Así que... A ver. Receta de salchichamolotov. Una pases en curva. Y con eso acabamos, gente. Bueno, 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 bueno. No se puede llevar cositas. No se puede llevar cositas. No estará Tobugen, ¿no? No. Cuando te piensas que sí, pero es que no. No, no. Me he quedado atrapado. Ojo. Ojo que se veía mi muerte. Ojo que por un momento veía mi muerte. Ojo aquí. Te he dicho... ¡Piequietos! A ver. Yo creo que si me muevo un ápice me mata, ¿vale? Vale. Yo no llego con ningún arma. Ni con las tocadas, tú. ¡Claro! Estoy aquí encerrado. Solo me queda una. Bueno, 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 bueno. Escucha. Ni respires. ¡Qué! ¡Woohoo! Ni respira el gente, ni respira el que no lo hemos llevado. Pues nada, de gratis. De gratis. Vale, pues lo de las pelusas, ojito, ¿eh? Hay que ir a recoger unas cuantas. Pero bueno, a ver. El tema del día es el siguiente. En primer lugar, ya tengo para hacerme el lucero del alba este salado. ¡Ale! Ahí lo tenemos, ya está hecho. Vale. Esto nos faltaría el trozo de piña, tres de pelusa y colmillo de garrapata. Colmillos de garrapata no tengo ninguno. Habría que buscar. Y este es... Ah, este es el cuchillo. ¿Es cuchillo o arma a dos manos? No lo tengo claro, ¿eh? Porque tiene mucha velocidad, más robo de vida. Bueno, 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 bueno. Se viene. Lanza oxidada da infección. Vale, nos faltaría las pelusas de ácaros de polvo y el óxido. Y luego, ¿qué más teníamos por aquí? Porque por aquí ya no tenemos nada más. Por aquí tendríamos el martillo del buey, que nos falta dos de cuero, que ya lo estoy haciendo arriba. Nos estoy poniendo a secar las crisalidas. Nos faltaría una parte de buey y ya tengo para hacer el mazo de nivel tres. De nivel, de nivel tres, que no sé pronunciar. ¡Y tenemos los bastones! Bastones de caramelo. Vale, necesito farmear mucha mugre. Es una venganza, ¿verdad? Sí, trozo de piña, rápidamente. Vale, trozos de piña. Necesito trozos de piña, gente. Y el resto de cosas, facilito, facilito. Bueno, el arma viene desde mordo, porque estoy esperando. Llevo aquí tres siglos y no vienen. Así que nada, con calma, gente. De relax. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos con más. Madre mía, tú que nos hemos cargado al rey este. Y sí, facilito. Volveremos a por ahí. Adiós, chao, chao.